Cuenta que se fue Llorando bajo la lluvia Con una rosa en las manos Y en sus ojos un dolor Alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Que va diciendo te amo Con tantos sueños de amor Amigo, no pienses que tu vida se termina Por alguien que no le dio valor a tu cariño Comprendo que es dura la traición que ahora te brinda Recuerda que una vez también sufrí lo mismo Déjala que se marche tranquila Tú lo ves, ella no es el más buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Amigo yo también sufrí Cuando me hirieron yo también lloré Por esos sueños que guardo en el alma Que nunca se vieron Y mira que ahora estoy feliz Un río de nuevo que he encontrado al fin Un amor nuevo, una mujer que me ama Gracias al cielo, déjala Que se marche tranquila Tú lo ves, ella no es el más buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Y esto va con mucho cariño Para vos mamá, con todo mi corazón Cuenta que al pasar Tuvieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando un querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Ella se había marchitado Que iba llorando también Amigo yo sé de una mujer que a ti te quiere Y en cambio te aviso solamente como amiga Olvida a esa que te engañó cobardemente Levanta tu frente que la vida no termina Déjala que se marche tranquila Tú lo ves, ella no es el más buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Déjala que se marche tranquila Tú lo ves, ella no es el más buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Amigo yo también sufrí Cuando me hirieron yo también lloré Por esos sueños que guardo en el alma Que nunca se vieron Y mira que ahora estoy feliz Un río de nuevo que he encontrado al fin Un amor nuevo, una mujer que me ama Y gracias al cielo Déjala que se marche tranquila Tú lo ves, ella no es el más buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Mirá que linda que estás a pida Mi amor Mi vida Baena ¿Qué te parece si le hacemos un tema? Esas nenas se menean La nena mientras llega la marea Lo menea Tiene la bikini llena La platea Pide que se la desprenda La marea Para culmo se pasea Y la molea Bambolea y se pasea Por la arena Tiene la bikini llena La platea Solo quiere que a la nena Se le vea Nena Algo habrá que hacer Que se viene la marea Nena Se va a descender Hermosa bikini llena Nena Algo habrá que hacer Que se viene la marea Nena Se va a descender Hermosa bikini llena Locos Por tu bikini Esas nenas se menean La nena mientras llega la marea Lo menea Tiene la bikini llena La platea Pide que se la desprenda La marea Para culmo se pasea Y la molea Bambolea y se pasea Por la arena Tiene la bikini llena La platea Solo quiere que a la nena Se le vea Nena Algo habrá que hacer Que se viene la marea Nena Se va a descender Hermosa bikini llena Nena Algo habrá que hacer Que se viene la marea Nena Se va a descender Hermosa bikini llena Esa nena Esa nena lo menea En la arena Mientras llega la marea Lo menea Tiene la bikini llena La platea Solo quiere que a la nena Se le vea Que se viene la marea Que se viene la marea Nena Nena Se va a descender Tu hermosa bikini llena Nena Algo habrá que hacer Que se viene la marea Nena Nena Se va a descender Tu hermosa bikini llena Locos Baladeros La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón Que es tan lo que he sido con esta pasión Si es que me desea nena Dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir Este deseo no me deja vivir Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Dímelo pero tú dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Música Hay un gran vacío en mi corazón Y me abraza el frío de esta gran ciudad No se mueven las hojas de los árboles Y yo gasto mi vida recordándote Yo sé que nadie va a quererla como yo Yo sé, no quiero yo juzgarla si quiere volar Se va sin saber hasta dónde llega mi amor Adiós, le pediré este sueño si haga realidad Fue demasiado bueno, demasiado bello para ser verdad Yo, que subí hasta el cielo Entre besos y besos que le pude dar Yo, que perdí en su pelo Soñé con lo eterno que felicidad Fue demasiado bueno, demasiado bello para ser verdad Y te gusta Adrián, esta es tu canción Agradezco todo lo que hizo por mí Música Bella y bendigente Adiós, le pediré este sueño si haga realidad Fue demasiado bueno, demasiado bello para ser verdad Música Yo, que subí hasta el cielo Yo, que subí hasta el cielo Entre besos y besos que le pude dar Yo, que perdí en su pelo Soñé con lo eterno que felicidad Fue demasiado bueno, demasiado bello Para ser verdad Música El viernes me fui a ensayar Juntándome con los vagos Y no pusimos a tocar Bebiéndonos unos tragos Con una cerveza más Con una cerveza ya No pusimos a tomar Y creo que nos pasamos Si nos pasamos De cerveza 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 nos pasamos Ay Para, 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 para Ruego que nos pasamos uno de etiqueto Era un traguito de cerveza la verdad No pasamos Ahora, vamos a estar bien El viernes me fui a ensayar Juntándome con los vagos Y no pusimos a tocar Bebiéndonos unos tragos Bebiéndonos unos tragos Con una cerveza más Con una cerveza ya No pusimos a tomar Y creo que nos pasamos Y creo que nos pasamos Si nos pasamos De cerveza 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 nos pasamos Y creo que nos pasamos Con los tocos Y barraderos Vamos a tomar Vamos a tomar Un HB chabayano ¡Suscríbete al canal! Es preciso decir Es preciso decir Que no Cuando se tiene El alma herida Porque el amor De los dos Una vez fue el mejor Hoy me lastima Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Si alguna vez Sabrás Tanto te amé Si me ves llorar Por ti Y si me ves llorar Por ti Es por lo mucho Que te amé Mi amor Es preciso decir Que no También no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Tú alguna vez Sabrás Tanto te amé Si me ves llorar Por ti No te olvido No te olvido Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tus recuerdos, cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que tu ausencia sea grandes alas Con la que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Que en algunas me pueda perder Yo en quitaré la nada, voy a darte todo Buscaré el modo de continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que el alma me marchizó Locos y parranderos Yo aquí entre la nada Voy a darte todo Voy a darte todo Buscaré el modo de continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que el alma me marchizó Que el alma me marchizó Probé de todo Para olvidarte Me fui bien lejos Quise dejarte Con la distancia Logré estenderte más en mente Y preguntarme ¿Por qué nos separamos? Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Que por cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas y me vieron pasar De la mano de otro amor Yo sé que te vieron Con los locos Y parranderos Tuvimos miedo a enamorarnos Tuvimos miedo a enamorarnos Volvernos locamente apasionados Para ser libre Para ser libre de nuestro gran castigo No dejo de pensar en ti Y me pregunto por qué Y me pregunto por qué Y me pregunto por qué Nos separamos Y aún Nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recuerdes cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas y me vieron pasar De la mano de otro amor Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recuerdes cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas y me vieron pasar De la mano de otro amor Dile de la mano de otro amor Antes de que empiece a amanecer Y vuelves a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Te estás esperando como siempre Cruces tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanto sabía Fuego de noche, nieve de día Oh, 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 oh Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y feliz Tanta pasión, tanto sabía Fuego de noche, nieve de día Música 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 Estoy pensando en ti, mi carita tan bonita En tu manera de sonreír, en tu mirada tan divina Siento mi amor, y me encuentro feliz Porque he hallado al fin, el amor verdadero Y hoy, no aguanto más Vete a llorar Amor, eres la razón Por la que estoy aquí, muy cerca de ti Te canto, con el corazón Lo que yo siento en mi pecho Que te amo, tú eres mi amor Y esa canción, va para vos amor Música Siento mi amor, que me encuentro feliz Porque he hallado al fin, el amor verdadero Y hoy, no aguanto más Y hoy, no aguanto más Amor 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 Eres la razón Por la que estoy aquí, muy cerca de ti Te canto, con el corazón Porque yo siento en mi pecho Que te amo, tú eres mi amor 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 Tú eres mi amor 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 Conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes del revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie les sé contar Sé que odias la rutina un poco más que la cocina Dime si él te conoce en la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce en la mitad Dime si él te ama en la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad De lo que te ama este loco y parrandero Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagino esas charlas que me honora de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar Dime si él te conoce en la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce en la mitad Dime si él te ama a la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar Te mueres por regresar Te mueres por regresar De todas tus mentiras fueron mal el sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De quererte una vez más Pero hoy regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desdúdame de a poco Y bésame a tu antojo Invéntame un momento que no tenga final Apresióname en tus brazos Y quédame en pedazos Arrócalos al viento Amame una vez más Somos tus amigos Locos Y paraderos Y nada más difícil que decirte adiós Pero sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco y bésame a tu antojo Invéntame un momento que no tenga final Apresióname en tus brazos y te guiérame en pedazos Arrocalos al viento, amame una vez más Desnúdame de a poco y bésame a tu antojo Invéntame un momento que no tenga final Apresióname en tus brazos y te guiérame en pedazos Arrocalos al viento, amame una vez más Baila, 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 negra, sabrosita Baila, 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 sabrosita Baila, 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 sabrosita Y cómo baila mi negra, sabrosa Con estos locos Y parranderos Ya la negra está bailando Y todos se están mirando Con su paso meñahito Bailando bien sabrosito Ya la negra está bailando Y todos se están mirando Con su paso meñahito Bailando bien sabrosito Ya la negra está bailando Con sus caderas meñahito Ya la negra está bailando Y todos se están mirando Ya la negra está bailando Con sus caderas meñahito Ya la negra está bailando 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 Mueve tu cuerpo con ese vaivén Baila, baila negra sabrosita Mueve tu cuerpo con ese vaivén Todas las noches salgo de mi casa Para partir rumbo a la bailanta Y divertirme junto a mi morena Bailando cumbia, gaitas y guarachas Así mi vida alegre y divertida Con este ritmo que nunca me cansa Invito a todos vengan a bailarla Con esa cumbia que es para gozarla ¿Y cómo no vas a gozarla? Si esta cumbia sigue hasta ahora Baila en cumbia y guacharacas Bailaré con mi morena Vengan todos a bailarla Que esta cumbia sí está buena Bailen cumbia y guacharacas Bailaré con mi morena Vengan todos a bailarla Que esta cumbia sí está buena Y seguimos enganchando Con locura y sabor Tú eres mi amigo del alma Y quiero pedirte un favor Que le preguntes a ella Si sigo en su corazón ¿Qué le ha pasado conmigo? ¿Qué pasa con nuestro amor? Si aún yo le sigo golpeando Las puertas del corazón Pregúntale si por las noches Ella no puede dormir Pregúntale si por los días Ella vive pensando en mí Pregúntale 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 ¿Por qué no vivo sin su querer? Pregúntale 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 ¿Por qué no vivo sin su querer? Pregúntale 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 Ay hombre Quisiera parar el tiempo Compadre Para que no se envejezca Mi vida Quisiera parar el tiempo Compadre Para que no se envejezca Mi vida Me preocupa Que me voy a envejecer Y no puedo tener Las cosas que quiero Me preocupa Que me voy a envejecer Y no puedo tener Las cosas que quiero Ay hombre Como las caricias De una mujer Solo por amor Y no por dinero Como las caricias De una mujer Solo por amor Y no por dinero Que separe el tiempo y que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que separe el tiempo y que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo A saber que ya he gozado suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo A saber que ya he gozado suficiente Y hombre, porque el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Porque el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Que separe el tiempo y que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que separe el tiempo y que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer ¡Ajá! ¿Y te confundiste? Esto es Locos y Parderos ¡Ajá! ¿Y te confundiste? Esto es Locos y Parderos ¡Ajá! ¿Y te confundiste? Esto es Locos y Parderos ¡Ajá! ¿Y te confundiste? Esto es Locos y Parderos Va llegando al baile, muy arregladita, dice que es la chica más bonita Luce su chaqueta, negra tan coqueta, siempre que te miro me fascina Bailaré con ella, quiero enamorarla, esa negra así que está bien buena No es como ninguna baila y se menea, tiene muchos fines de cadera Quiero enamorarla, esa chica bonita, cuando ella baila mi cuerpo se quita Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbal Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbal Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbal Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbal Quiero enamorarla, pues no quiere aumentar la pierna Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbal O Visa, veamos que lo incapas de andar la bline Y no tiene igual, ella se menea al ser del timbal ¡Loco! Esa nena se menea en la arena La verdad llega a la marea, lo menea Tiene la bikini llena y la plantea Pide que se la desprenda la marea Para como se pase, lo menea Lo menea, lo menea y se pasea por la arena Tiene la bikini llena y la plantea Solo quiere que a la nena se le vea ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea ¡Lena! Se va a desmujer Esa bikini llena ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea ¡Lena! Se va a desmujer Esa es toda la marea ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa nena se menea en la arena La verdad llega a la marea, lo menea Tiene la bikini llena y la plantea Solo quiere que a la nena se le vea ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea, lo menea ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea, lo menea ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea, lo menea ¡Lena! Algo habrá que hacer ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea, lo menea ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea, lo menea ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea, lo menea ¡Lena! Algo habrá que hacer Esa es toda la marea, lo menea Hermosa bikini llena ¡Locos! 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 Esa es toda la marea, lo menea Esa nena se menea En la arena, mientras llega la marea La menea tiene la bikini llena En la platea, quiere que se la desplenda La marea, para culmo se pasea Y va a molero, va a molero y se pasea Por la arena, tiene la bikini llena En la platea, solo quiere Que a la nena se le vea ¡Locos! 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 Esa es toda la marea, lo menea Hermosa bikini llena Se viene la marea Hermosa bikini llena Esa nena lo menea en la arena Mientras llega la marea lo menea Si me la bikini llena la platea Solo quiere que a la nena se le vea Nena, algo habrá que hacer Se viene la marea Hermosa bikini llena Nena, algo habrá que hacer Se viene la marea Nena, algo habrá que hacer Hermosa bikini llena Lucas Baladeros